¡Vamos a esperar el ok, en todo caso, del árbitro Milagro Sarruela! Cuando quieras, Mili, estamos listos, gracias. Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia. Ya juegan aquí en el Andrés Bedoya Díaz, en ATE, por la Liga Femenina Plus Petrol. Kias FC y Ayacucho, sale jugando el cuadro ayacuchano. Son los primeros momentos del partido. Salida larga, controla sin problemas en el fondo, Aimeo Ortega. Para jugar en salida, Ruth Sánchez. Se viene Ayacucho al arco, está respondiendo Ruth Sánchez. Casi ese error le termina costando caro a Kias, ¿no? Ayacucho, finalmente no termina aprovechando muy bien la oportunidad. Remata en primera instancia, pudo quizá controlar mejor el balón y meterse un poquito más al área, pero no logra acomodarse bien y no genera mucho peligro ante una Ruth Sánchez muy atenta también que se queda con el esférico. Aquí se va a jugar el tiro de esquina, Herbalife Nutrition para Kias. Salazar, balón arriba, está cerca del primero. Muy cerca del primero. Kias FC será saque de meta. Plus Petrol. Quedaba ahí Yanela Rojas, ¿no? Para intentar encajar ese balón luego del tiro de esquina a favor de Kias. Habían dos jugadoras incluso muy cerca. Y en contra de Diana García. Le pegó al arco Peralta. Ah, como diría Ramón Quiroga, una galletita para Sonia Mauricio. Tranquila, Sonia Mauricio recepciona ese balón luego de un intento válido al no poder tener mucho acercamiento al área de Kias. Se va a Foranverde y esto vale, la pelota todavía no se ha ido bien abajo. Muy buena lectura de Ruth Sánchez, sale rápido, se hace de la pelota. El peligro pasado en el lado de Kias FC. Está lista Sara y Sánchez para el tiro libre. Aquí va a ser ahí, busca el arco. Pelota afuera. Se cumplieron los seis minutos que dio milagros a Ruela. El balón ahí en la frontera. Amigos de Movistar Deportes, esta historia ha terminado. Aquí en el estadio Andrés Bedoya Díaz. Se han igualado sin goles, 0-0, Ayacucho y Kias FC. Un punto por lado. Se reparten los puntos. Dos equipos que están, dentro de todo, se podría decir, tranquilos en la lucha por salvar la categoría. Este empate le permite sumar a los dos. Este empate le permite sumar a los dos. Dos equipos que están, dentro de todo, se podría decir, tranquilos en la lucha por salvar la categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!